Hola, este es mi transporte de seguridad para niños y perros, ideal para escaleras o cualquier otro lugar que vos quieras evitar el paso. Este es el modelo alto, viene en color negro, blanco y gris, y el ancho es regulable. En este caso, el ancho se puede regular desde un mínimo de 70 cm hasta un máximo de 90 cm. La altura es fija, dejándolo a 10 cm del piso, la altura total es de 1 metro, y viene con doble gancho. Eso hace, especialmente está pensado para las mascotas, cuando los perros, especialmente perros jóvenes, los primeros días, la primera semana, le meten los dos ganchos. Son las que se acostumbra a no pasar con uno alcanza. Los ganchos son de triple seguridad, así que un niño no lo puede abrir. Eso te da total tranquilidad. También tenemos modelos más agostos y más anchos, inclusive dentro de la misma línea, los mismos modelos en 70 cm de altura. Son las que se acostumbra a no pasar con uno alcanza.